José Augusto, ¿dónde está usted y cuál es el título? Omar, lamentablemente hay que confirmar una muerte en Avenida Roca, entre Buenos Aires y 9 de julio, accidente vehicular. Acaban de llegar los familiares, Omar, las imágenes son terribles. Acaban de llegar los familiares, acaban de filmar. Vamos a filmar un poquito por acá, vamos a tratar de no tomar las imágenes. Lamentablemente acaban de llegar los familiares, se acaban de enterar, Omar, hay una persona sin vida en Avenida Roca, entre Buenos Aires y 9 de julio. Ustedes podrán ver un accidente vehicular que tiene la participación de un motociclista. Lamentablemente el cuerpo, ustedes podrán apreciar, tapado con un plástico, la participación de un colectivo de la línea 18 y un camión. Todavía no nos confirman cuál fue el movimiento, cuál fue la maniobra. Lo que nos dijeron algunos vecinos es que aparentemente la moto intentó pasar el colectivo y terminó impactando con el camión. No lo tenemos confirmado, ya vamos a tratar de hablar seguramente con efectivos policiales o con el comisario a cargo en el lugar, pero la verdad que es un momento muy complicado porque acaban de llegar los familiares, se acaban de enterar, acaban de ver el cuerpo. Este accidente se dio hace minutos nada más para los vehículos reiterar que está cortada la Avenida Roca. El primer corte es en calle Buenos Aires, también en calle 9 de julio. Un momento realmente tenso, Omar, el que estamos viviendo. Estamos mostrando las imágenes en vivo. Está trabajando la policía científica hace 5 o 10 minutos que llegaron. Sí, Omar. Hace bien, me parece perfecto la toma que sea a distancia. No nos mostremos. La primera información que tiene, ¿se trataría de un joven de qué edad? Aparentemente sería un joven de 18 años. Bien, bueno, hagamos una cosa, José Augusto. Lo debe ser de la zona, por eso la llegada en forma rápida a los familiares, para que usted la información a trabaje tranquila, a ver con qué efectivo de la policía podemos conversar, algunos detalles relacionados a cómo se dio el accidente. Usted dijo que el joven habría intentado pasar el colectivo y de pronto se dio con el camión. Así que lo dejamos trabajar allí en el lugar. Bueno, Omar, volvemos con usted en algunos minutos mientras se ubica alguna de las autoridades policiales para ver qué detalles tenemos. Y lo felicito por esta decisión de tomar a distancia el cuerpo sin vida de este joven. Ya volvemos con usted. Seguimos trabajando allí en el lugar. ¿Qué viernes, por favor? ¿Qué viernes, por favor?